Sin más que decir, pues vamos a empezar. No tengo ningún conflicto de interés. Y esta es una de las diapositivas más importantes. Y la razón es porque la retinopatía diabética, la diabetes meitus es una enfermedad que está arrasando con todo. Cada vez es mucho más frecuente. Tenemos dietas muy malas. El carbohidrato está escondido en todos lados. Muy posiblemente porque es una de las drogas que más adicción genera. Y entonces nos hacen consumir productos que tengan un alto contenido en glucosa. Actualmente la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en pacientes entre 25 a 74 años. Y justo, justo, es nuestra etapa más productiva. Y lo más triste de esto es que es una patología que es altamente prevenible. Si nosotros logramos, ¿verdad?, a captar al paciente en el momento adecuado y entonces empezar a tratar, ¿verdad? Un paciente con diabetes tiene 25 veces más probabilidades de quedarse ciego que un paciente que no. Estos datos en realidad nos muestran el impacto que estamos teniendo en nuestra sociedad. Y lo importante es lo siguiente, y es que muchas veces como médicos nosotros nos ocupamos y nos enfocamos en lo que puramente puede, en la parte macro de la enfermedad, como está su glicemia, que estén bien sus laboratorios. Y muchas veces nos olvidamos de las partes muy específicas de la enfermedad. Y resulta que el tema de la retinopatía diabética es una parte muy específica que a veces se nos olvida. Y entonces nos percatamos de ellas hasta el momento en el que el paciente dice, mire, siento que baje visión, siento que ya no miro. Y vamos a ver cómo es que esto se da ya en fases muy, muy avanzadas. Muchas veces ya no logramos salvar los ojitos de estos pacientes porque ya es bastante tarde. Y es que tenemos que tener claro que un paciente con diabetes, cuando ya tenemos un promedio de cinco años de haberla diagnosticado, no de haberla tenido, ya tenemos una incidencia del 70% en donde ya estos pacientes presentan algún grado de retinopatía. Yo les digo a mis pacientes, mire, la diabetes tiene tres herramientas para dejar ciego a un paciente. Una de las herramientas es la neuropatía óptica. ¿Qué es lo que hace la diabetes? Lastima los vasos sanguíneos. Al lastimar los vasos sanguíneos, puede lastimar los vasos sanguíneos que irrigan al nervio óptico y en ese momento, ¡puc!, trono todo, ¿verdad? Hay muy poco que hacer cuando esto sucede. La otra cosita que sucede muy frecuentemente es el glaucoma neovascular. Hay procesos isquémicos y en el momento en el que hay procesos isquémicos, hay procesos de activación de nuevos vasos sanguíneos. Estos nuevos vasos sanguíneos que están en la parte posterior a nivel de la retina, también viajan a la parte anterior que es donde está el sistema de drenaje del ojo. El ojo produce un líquido por dentro en el cuerpo ciliar y este se va por un sistema de drenaje, tan fácil como eso. Y entonces el sistema de drenaje se llena de nuevos vasos sanguíneos y es como que se llenara de pelos un drenaje y entonces ya no hay por dónde drene, empieza a aumentar la presión y lastima el nervio. Cuando esto pasa regularmente ya es una complicación muy tardía y es muy complicado de manejar. Y la tercera forma, la tercera herramienta que tiene la diabetes, ¿verdad? Yo veo a la diabetes como un enemigo que tiene tres formas de lastimarnos el ojito, pues es lastimando la retina, ¿verdad? La retina tiene vasos sanguíneos que son sumamente delgados, son sumamente finos, son de los bases más distales del cuerpo y entonces se lastiman más fácil. La diabetes es difícil que lastime vasos sanguíneos gruesos, ¿verdad? Es como una tubería y yo veo, yo a mis pacientes les digo, lo que hace es lastimar, los vasos sanguíneos son como una tubería y la glicemia, el azúcar en sangre es como que fuera óxido y esta tubería es de metal y entonces lastimar tuberías gruesas es más difícil, pero ya cuando son tuberías muy delgadas este óxido viene y empieza a comer la tubería y empieza a haber fuga, ¿verdad? Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo es que esta lesión de los vasos sanguíneos termina lastimando esta telita que se llama retina, que es la extensión del cerebro en nuestros ojos para permitirnos ver, ¿verdad? Y entonces, en función de la patogénesis, ustedes ahorita se la sabrán mejor que yo, tiene una maestra aquí extraordinaria, yo le digo a ella, es un gran honor, es nuestro gran orgullo, pero la razón por la que le digo eso es porque en todas las rotaciones, en todas las rotaciones de medicina, uno se distinguía y todos pensaban, puchis, este qué nerdo que es y en realidad no, pero la razón era porque sabíamos de fisiología, o sea, el que sale de aquí sabe sabiendo de fisiología y qué fácil que es, pues con fisiología, entender todos los cuerpos que suceden en todos los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel de los vasos sanguíneos entonces? Veámoslo de una forma práctica, lo que les decía, son vasos sumamente delgados, hay un aumento de la presencia de glicemia crónica, hay en exposición con las células más susceptibles, que es el pericito, que es el sistema de anclaje que tiene para poder formar el vaso sanguíneo, entonces la misma presencia de glicemia y la misma presencia de productos de degradación como el sorbitol generan una lesión de los vasos, entonces al generar una lesión de los vasos empiezan a haber fugas, con esta lesión se da una activación de toda la cascada inflamatoria, hay migración de fibroblastos y entonces primero al haber fugas aumenta la permeabilidad vascular, después viene al activarse toda la cascada de inflamación, el cuerpo está tratando de sanar y entonces viene y hace una cicatriz y de repente hay otra área de lesión, hay otra área de fuga y hace otra cicatriz y así continuamente hasta que eventualmente se van ocluyendo estos vasos sanguíneos tan finos y en el momento en el que se empiezan a ocluir, ya no llega, ya no pasa suficiente sangre, suficiente oxígeno y entonces empiezan a haber factores de isquemia en donde ya no hay suficiente oxígeno, de hipoxia también y entonces empiezan a aumentar factores de crecimiento de nuevos vasos sanguíneos porque el cuerpo está tratando de sanar, sin embargo al crecer nuevos vasos sanguíneos adentro del ojo nosotros necesitamos que el ojo tenga solamente medios transparentes entonces al empezar a crecer nuevos vasos sanguíneos empiezan a crecer como membranas fibrovasculares y esto es lo que termina generando una lesión en la retina. Entonces veamos qué es lo que sucede, ¿verdad? Tenemos el fondo de ojo y tenemos el área de la mácula que el área de la mácula es el área central que se compone, está el nervio que es la figura blanquita que está ahí y después la mácula es el área en donde se proyectan las imágenes que es la que está comprendida entre las arcadas vasculares. La mácula tiene mucho menos vascularización entonces en las arcadas temporales tanto superior como inferior es donde empiezan a generarse estas lesiones y empiezan a crecer nuevos vasos sanguíneos en este momento ya es proliferativa cuando tenemos aparición de aumento de factores de crecimiento vasoendotelial y empiezan a formarse nuevos vasos sanguíneos ahí ya es proliferativa y entonces empiezan a crecer membranas fibrovasculares y si se dan cuenta, es bien característico que empiezan a crecer 360 grados alrededor del área macular entonces el paciente, ese paciente que está en la foto de la izquierda es un ojo normal, la foto de la derecha es un paciente ya en una fase proliferativa que es una fase ya muy terminal el paciente sigue viendo claro entonces el paciente está muy mal tiene nefropatía nunca nadie le dice que vaya donde un especialista en retina el paciente sigue viendo bien ¿verdad? ¿por qué la mácula es la última en lastimarse? ¿por qué? porque es la menos vascularizada ¿verdad? y entonces ya ver a un paciente con este grado de retinopatía con esa cantidad de membranas pues está al borde de que entonces las membranas fibrovasculares tienen fibras de actina están al borde de que se contraigan esas membranas fibrovasculares y nos desprendan la retina que es una telita que recubre el ojo por dentro de más o menos unos 300 micrómetros de grosor que está adherida básicamente por tensión superficial y que es muy fácil de terminarla desprendiendo y en ese momento entonces se genera la ceguera por esta vía y entonces vamos a hablar un poquito de clasificación esencia leve moderada severa muy severa y proliferativa ¿verdad? y entonces vamos a hablar de la leve ¿qué es lo que sucede en la leve? lo que es importante de esto es entender lo siguiente cuando alguien tiene una retinopatía diabética no proliferativa leve tiene un 5% de riesgo de que en un año ya sea proliferativa ¿sí? entonces en el momento en el que un paciente ya tiene algún grado de retinopatía hay que llevar un seguimiento continuo porque un 5% en medicina es bastante ¿verdad? y entonces en la leve lo que sucede es que se empiezan a lastimar los pericitos las paredes de los vasos sanguíneos se adelgazan y entonces empiezan a generarse microaneurismas que son dilataciones vasculares por el adelgazamiento de la pared ¿verdad? y entonces vamos a encontrar empezar a encontrar como puntitos rojos en la retina que no son fáciles de ver ¿verdad? pero eso es lo que vamos a encontrar vamos a empezar a encontrar puntitos rojos en la retina y entonces decimos ahí hay un grado de lesión vascular ¿verdad? ¿qué otra cosa vamos a encontrar? cuando estos vasos sanguíneos empiezan a lesionar y empiezan a haber fuga lo primero que va a fugar que es las partículas molecularmente más pequeñas pues va a ser agua pero de repente también dentro del vaso sanguíneo también pasa grasa ¿verdad? y entonces ya cuando se hace la lesión un poquito más grande empieza a fugar grasa por los vasos sanguíneos ¿cuál es el problema de esta grasa? que nosotros necesitamos que sea un sistema óptico completo o sea un sistema óptico transparente completo ¿sí? entonces estos depósitos de grasa es como que ustedes agarraran su cámara de fotos o la cámara del celular de fotos y ¡pruc! le pusieron una manchita de grasa en el lente y esto se va a traducir ¿verdad? en una disminución de la visión en áreas que se ven como más borrosas más oscuras y ¿cuál es el problema de la grasa? el problema es que entonces ya no se reabsorbe y entonces ya queda como una lesión ahí permanente que cuesta eliminar vamos a hablar de la severa ya cuando es severa tenemos un 52% de riesgo de que terminen proliferativa proliferativa es cuando ya miraban todas esas membranas neovasculares ahí adentro en el fondo de ojo tenemos un 52% de riesgo que se convierta en proliferativa en cuestión de un año ¿cómo definimos a la retinopatía diabética no proliferativa severa? básicamente con el siguiente esquema uno encontrar microaneurismas en esta cantidad en los cuatro cuadrantes o sea mire para arriba encontramos un montón de puntos rojos para abajo derecha izquierda y encontramos puntitos rojos en los cuatro y decimos bueno esta ya es severa ¿sí? entonces esa es una dos encontrar arrozaramiento venoso en dos de cuatro cuadrantes ¿qué es el arrozaramiento venoso? cuando ya empezamos a ver como que son salchichitas ¿verdad? como que son choricitos los vasos sanguíneos o como que son un rosario como que son cuencas entonces si encontramos esos adelgazamientos y dilataciones en dos de cuatro cuadrantes ya es severa y la tercera encontrar micro lesiones intravasculares que son irmas que son como grumitos como poporopitos como grumitos vasculares como que fueran marañitas vasculares en donde ya ya hay crecimiento de nuevos vasos sanguíneos son como la fase más inicial del crecimiento de nuevos vasos sanguíneos si encontramos una lesión de estas en cualquiera de los cuatro cuadrantes ya es severa también y entonces definimos leve y severa porque la moderada es muy sencilla todo lo que está en medio de eso es moderada y entonces ya regularmente encontramos también exudados algodonosos que son microinfartos de la capa de fibras nerviosas y se ven no como lesiones tan delimitaditas como cuando mirábamos grasa sino que se ven como nubes blanquecinas ya esto ya es moderado y después tenemos la proliferativa en el momento en el que hay un proceso isquémico o hipóxico y se empiezan a generar nuevos vasos sanguíneos en ese momento se convierte en proliferativa y lo que vamos a encontrar es formación de membranas ¿verdad? hemovitrios porque entonces los nuevos vasos sanguíneos van como mangueras abiertas ¿verdad? y cuando entran a la cavidad vítrea nos tiran sangre hacia adentro y aquí a este nivel es donde yo más me divierto más me divierto porque es a lo que me dedico a operar pacientes como estos ¿verdad? a quien de aquí le guste quitar calcomanías y que no se lastime la telita de abajo o cortar membranitas o desenredar cosas que están enredadas este es el trabajo ideal es entretenidísimo tenemos una cantidad de juguetes impresionantes en tramos como que fue una laparoscopía pero por puertos tan delgados que es 25G los puertos que utilizamos ahorita que es como con la agujita con la que le sacamos sangre a un bebé tenemos micropinzas es trabajar como adentro del agua quien le gusta jugar videojuegos y le gusta ver Star Wars así de Star Wars y disparar láseres adentro esto es fenomenal pero es fenomenal para mí lastimosamente no para el paciente ¿verdad? entonces ahí es donde tenemos que actuar esta es básicamente la progresión la historia natural de la enfermedad no hay vuelta de hoja si tiene diabetes esto se va a manifestar ¿sí? y entonces de ahí la importancia de llevar un control apegado para actuar en el momento exacto ¿por qué? porque esto de la retinopatía es como para un argentino asar carne es un momento justo en el que dice aquí le doy vuelta para que quede en su punto y así se comporta esta patología en el momento en el que es severa decimos aquí es donde tengo que dar láser para tener el mejor beneficio posible en el momento en el que empieza a generar membranitas o empiezan a haber sangrados decimos aquí es el momento justo para entrar a hacer una betrectomía quitar las membranas en fases iniciales y dar un buen láser también ¿verdad? pero si nos pasamos de punto pues ya se arruina todo ¿verdad? otra otra patología que nos genera disminución de la hueza visual es el edema macular hablamos de que la macular era el centro de la retina en donde se proyectaban las imágenes ¿verdad? es como la pantalla de proyección donde se proyecta el proyector y si hay líquido en ese tejido actualmente tenemos estudios que son una maravilla podemos tener casi cortes histológicos ¿verdad? de esos tejidos si hay líquido como vemos en la imagen de la izquierda en una forma macro ¿verdad? si hay líquido que se ven como esas cavernas negras todo lo negro ahí es líquido entonces entre la retina que es esa franja que se ve más blanquecina que ven si hay líquido ahí hay que tratarlo de urgencia ¿por qué? porque las células que viven ahí no están diseñadas no están diseñadas para vivir en agua entonces es como que nos inundáramos todos ¿verdad? y entonces ya pues a los que saben nadar pues aquí estamos vivos y aguantan y van aguantando pero día con día van a ir muriendo más de algún cristiano y así funciona con las células de la retina día con día va a ir muriendo una célula otra célula otra célula y como son neuronas no tenemos la capacidad de que se reproduzcan y se vuelvan a regenerar sino que las que se mueren se mueren ¿verdad? y entonces son como los pixeles de una cámara ¿verdad? pues antes teníamos 2.4 millones de células ahora ya tenemos 1.2 millones de células y entonces es como una cámara que pasó de 1040p a una cámara de 720p ¿verdad? la resolución va bajando entonces ¿queremos que la resolución de nuestra cámara vaya bajando? no y por eso cada vez que tenemos un paciente que tiene edema de este tipo se trata de urgencia y entonces hay distintas herramientas que tenemos para esto tenemos unos medicamentos que de forma sencilla lo que hacen es que bloquean el factor de crecimiento de nuevos vasos sanguíneos entonces en pacientes con edema que lo que hay es una expresión elevada de factor de crecimiento de vasos sanguíneos en pacientes con membranas consangrados en donde lo que tenemos es eso mismo un factor elevado de la expresión del factor de crecimiento de nuevos vasos sanguíneos pues lo que hacemos es que los bloqueamos ¿verdad? y al bloquearlos pues entonces le damos chance al cuerpo de que esté tratando de sanar porque el cuerpo todavía todo el tiempo está tratando de sanar le damos ventaja al cuerpo de que empiece a tratar de sanar estos son estudios que se hicieron lo único que quería mostrarles con esta diapositiva era estos son estudios que se hicieron en pacientes en donde estuvieron inyectando estos factores ¿sí? en este caso fue un medicamento que se llama ILIA que es de los más caros pero estuvieron inyectándolo cada cuatro semanas y a otro grupo cada ocho semanas por un periodo de 148 semanas ¿por qué no más? porque hasta ahí llegó el presupuesto porque esto sigue ¿sí? un paciente que ya llega a estas fases hay que seguirlo tratando de por vida ¿verdad? entonces nos dimos nos damos cuenta de que el problema de esto es que es muy caro y estarse pinchando el ojo cada cuatro semanas o cada ocho semanas pues no es ninguna gracia ¿verdad? entonces cuando lo empezamos a aplicar el medicamento veníamos y decíamos bueno entonces pongámoslo lo poníamos y de repente ya no hay inflamación o ya se controló ya está todo estable bueno entonces ya lo logramos ahí está dejémoslo y entonces nos quedamos mire señor usted ya está nítido el paciente contento regrese cuando empiece otra vez malito se iba a su casa ¿verdad? y los pacientes se empeoran pero resulta que como tenemos dos ojos entonces si uno mira bien y el otro mira mal el cerebro compensa y entonces en general ve bien de repente ya cuando se lastimaban los dos decían ah puchizo hoy si miro mal voy a ir ¿verdad? pero al igual que cada uno de los seres humanos no vamos al día siguiente sino que es que mañana no puedo y la otra semana está la boda de fulanito y entonces bueno voy a ver cómo le hago y de repente no cuando ya no miraba mucho pues entonces volví a consultar y volvíamos a encontrar cuadros de edema cuadros de reactivación de procesos neovasculares volvíamos a inyectar pero ya nunca lograbamos el punto que habíamos logrado antes de agudeza visual o sea esta curva que ustedes van que al principio es exponencial y después se mantiene en forma horizontal ya nunca lograbamos mantener ese nivel bajaba y entonces evitábamos que siguiera empeorando pero ya se lo manteníamos a un nivel inferior y si volvíamos a hacer lo mismo volvía a bajar y lo manteníamos a otro nivel inferior y nunca bajaba ni a como estaba en B ni a como estaba en A y así de forma progresiva hasta que igual se nos terminaban quedando ciegos los pacientes y entonces pues ni modo no se quedó ciego en dos años se quedó ciego en cinco pero igual se quedó ciego y entonces nos dimos cuenta que no era la forma actualmente empleamos protocolos que se llama treat and extend y básicamente lo que hacemos es de que inyectamos hasta hasta calmar todo este proceso que está activo y una vez lo calmamos es como un niño que aprende a manejar bicicleta cada vez le vamos dando empujoncitos y cada vez lo vamos dejando más tiempo solo entonces nos empezamos a espaciar inyectamos ya no a la cuarta semana sino a la sexta y a la sexta lo evaluamos y decimos ah bueno todavía está bien entonces probemos con ocho probamos con ocho y a las ocho semanas lo volvemos a evaluar y decimos está bien ahora probemos con diez y así hasta doce catorce y hasta acá dieciséis semanas y entonces ya solo se convierte como un yo lo veo de la siguiente forma como un vaciar un poquito el vaso de agua con cierta frecuencia de manera que no se nos empiece a rebalsar porque cuando se nos está rebalsando empieza a dar problemas y dependiendo cómo se controle el paciente pues se llena más rápido más lento y entonces ya me permite ya vaciarlo con equis frecuencia que me permita que nos esté rebalsando así es más que todo como lo manejamos para eso tenemos tres medicamentos básicamente en la actualidad estamos estamos en el en el buscar nuevas moléculas que nos permitan inyectar lo menos seguido pero básicamente tenemos a flivercept que es a ilía ranibesumab que es lucentes y vacisumab que es abastín uno cuesta el costo de la dosis uno de los costos es nueve mil novecientos que sale la dosis el otro es de cuatro mil quinientos que sale la dosis estoy hablando de costos y el vacisumab es más o menos unos quinientos que sale la dosis ¿verdad? y entonces ¿qué pasa? que son muy caras y entonces ¿por qué dejamos de inyectar a nuestros pacientes? porque nos empieza a dar pena de que ya gastó mucho y entonces decimos ay es que ya gastó mucho mejor a ver qué tanto lo aguantamos más pero entonces ¿qué pasa con estos pacientes que después regresan y ya regresan con una agudeza visual disminuida? entonces si la pena es que ya gastó mucho pues entonces o le regalamos el medicamento o se lo damos al costo pero lo importante es que no se dejen de inyectar ¿verdad? entonces esta es una parte que tenemos que tener en mente esto es básicamente cómo actúan ¿verdad? que es bloqueando el factor de crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y esta es una tabla comparativa en función de ventajas y desventajas entre ellos tres ¿verdad? algunas cosas a considerar pues a nivel de medicina en general ¿verdad? pues las tías solidinedionas eventualmente generan como el rosiglitazone eventualmente nos pueden generar cuadros de edema macular entonces si el paciente se está controlando con esto pues no es lo ideal si hay una relación con nefropatía o no antes se decía que no en la actualidad se sabe absolutamente que sí si el paciente ya tiene algún grado de daño renal ya tiene algún grado de retinopatía ¿verdad? entonces importantísimo referir a estos pacientes ¿verdad? más en pacientes latinos porque en pacientes latinos resulta que la diabetes se comporta mucho más agresiva que en pacientes blancos ¿verdad? cosas que hay que tener en cuenta lo más importante de todo esto es el control de la dieta ¿verdad? pacientes que nosotros que se llevan un control de la dieta muy apegado encontramos una disminución inmensa en la aparición de todas estas patologías un 54% de reducción en la aparición de retinopatía diabética en este estudio un 47% de reducción de retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa severa e incluso un 23% de reducción en edema macular entonces lo único que nos dice este estudio es la dieta es lo más importante el control de nuestra glicemia es lo más importante no sólo el controlar la glicemia a puro medicamento porque a puro medicamento yo puedo tener al paciente que esté comiendo como una persona normal y a pura medicina bajarla 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 para quedar bien con todo el mundo pero no es así lo que nos metemos a la boca ya circula y eso que circula ya funciona como óxido para nuestros vasos sanguíneos que son más susceptibles el manejo de la presión arterial es importantísimo porque obviamente si tenemos una manguera picada y encima le abrimos más el chorro pues va a ser mucho más fácil que esté fugando para todos lados entonces el control de la presión arterial es importantísimo en estos pacientes el control de los lípidos también porque si tengo una manguera que está fugando y me está saliendo agua pues bueno el agua se reabsorbe pero si ya me sale grasa pues entonces ya va a generar una mancha que no se va a quitar después entonces tenemos pacientes con disminuciones de las agudezas visuales porque no manejamos los lípidos en sangre y entonces había más grasa circulando por la tubería y más partículas que me terminaron lastimando la mácula bueno y entre todo lo que tratamos de platicar de manera rápida porque de hecho solo hablar de cada uno de los antivichiefs puede ser una plática inmensamente larga pero entre todo lo que tuvimos que platicar llegamos a esto y es que los pacientes con retinopatía diabética presentan una única combinación de hallazgos clínicos de síntomas y de grado de progresión que requieren un acercamiento individualizado en el manejo y el tratamiento buscando la preservación de la visión y esto se trata se traduce para todas y cada una de las patologías que ustedes van a manejar en su vida y termino con esto quien nació para servir pues que sirva porque aquí todos todos los que están aquí nacieron para servir con una vocación preciosa verdad que es la de la medicina entonces sirvan sirvan y sirvan con ganas y sirvan y sirvan y sirvan y sirvan